Hola a todos gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions Como vemos solo cambiamos un jugador, realmente es un jugador que ustedes ya si siguen el canal ya lo vieron, si no pues no lo han visto Yo creo que mucha gente no lo ha visto porque el video no ha tenido el mejor recibimiento del mundo Por eso es este señor Isaac, les traje la review para que vayan a verla Por favor dejen like en este video también para que se comparta más gente, compártanlo Y pues vamos a ver este Isaac que como ven 25 partidos, 23 goles, 9 asistencias Es una carta realmente muy buena, por eso me lo quedé Lo estoy usando delantero centro y tiré a Joe Félix a banda izquierda Realmente Joe Félix si es mejor delantero pero pues quedé a prueba esta semana este Isaac Y empezamos bastante bien, realmente estaba 9-1 Después el día sábado ya jugué el día sábado y el día sábado ya saben que me cuesta muchísimo Realmente es el día que para mi el peor día para jugar Realmente es el día que más pierda partidos y posiblemente si no existiera el sábado sería Elite 1 Pero bueno gente yo no puedo jugar todos los partidos un día o entre dos días Tengo que jugar 10 partidos cada día para poder terminarlo así que realmente si me complica un poco el tema Pero bueno una vez dicho esto vamos a comenzar con el resumen Comenzamos contra este primer equipo que tenía alguien ahí en Lazario medio O sea super topes en Lazario Pero realmente el rival no jugaba nada del otro mundo Aquí veamos el primer golazo de Isaac Como les dije en la review Isaac es bastante bueno Luego aquí vemos esta jugadita con Messi Aquí pues simplemente estaba dándome la vuelta buscando el espacio Y de repente se me hace ver un espacio ahí con derecha Tiramos y pues bastante bien el gol la verdad pegada al poste El portero también yo creo que pudo haber hecho más realmente Luego aquí parece en profundidad para Messi Messi lo está usando de mceo Luego Isaac se metió al centro Y pues iba a tirar al primer poste porque vi que el rival movía el portero 3-0 el rival pausaba Minuto 40 se iba a ir Y nos llevamos la victoria bastante rápido el primer partido Ojalá todos los partidos fueran así Pero realmente esto lo estoy grabando después de jugar ya sábado Y estoy un poco cabreado Realmente me cuesta mucho Pierdo muchos partidos Porque los pierdo bien Ojalá los pierdo bien Pero los pierdo porque los rivales tienen equipos Los sábados te encuentras equipos gente O sea son equipos No o sea A veces inimaginables Qué golazo aquí de Neymar del rival la verdad O sea perdí un partido contra un rival con Mbappé Totti, Ronaldo Totti, Kimmich Totti Lo perdí por un simple jugador Por Ronaldo Totti El rival me tiró dos veces dos goles De Ronaldo Totti Dos golazos de Ronaldo Totti Y yo le tiré seis veces le metí un gol Pues no pude ganar el partido Pero O sea hay muchos partidos que pierdo así La verdad ahí me cuesta Pero bueno aquí empezamos ya 2-1 Este partido de una vez les digo Que fue un partido de tenis prácticamente Porque El rival atacaba bastante bien Pero la defensa le costaba Como vemos ahí se entregaba bastante Con los centrales Aquí simplemente hago una jugadita Con Joe Félix Me vuelvo a quitar al central ahí Con una finta Y tiro al poste derecho Esto es lo que me encanta A Joe Félix su agilidad Para moverse en la delantera 3-1 nos poníamos El partido ya estaba ganado Así que aflojé un poquito Y aquí fue cuando el rival Me empezó a cascar los goles Como vemos un derechazo De Dybala bastante top Luego aquí juega con Messi Para Isaac Vean el pase que le pongo aquí Con Isaac en la pared Vean espero Isaac le pone un pasito Y Messi Marcaba el 4-2 Isaac Yo no les digo que es muy buena carta Si ustedes no tienen delantero De la Santander Úsenlo Vean también da buenos pases Debe ser una recomendación Pero si también te puede complementar Con bastantes pases interesantes 5-2 nos poníamos O sea paliza brutal De aquí Todavía faltaba aquí Un golesito del rival Con esta jugada Que fritaba un balón para Mbappé Me barría y mal No casi corté el balón 5-3 Después Aquí el rival Vean Es el minuto 70 Le estoy pegando la paliza O sea Le estoy ganando desde ese rato muy bien Le mete otro gol 6-3 Y se decide ir en este momento ¿Por qué no se fue desde antes? O sea Era obvio que ya no iba a remontar Pero bueno gente Una vez dicho esto Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like por favor Comenten y suscríbete Para seguirnos más videos No olviden de seguirme Twitter y Twitch Que está en la descripción Compártan los videos gente Por favor Y bueno gente Hasta la próxima No olviden de seguirme No olviden de seguirme No olviden de seguirme